...políticos con menos de tres años de antigüedad. Vamos en vivo nuevamente a la casa de Sollantumala, ahí los vemos. Bien ha salido Yantumala a la puerta de su domicilio en Surco. Vamos a ver si nos podemos acercar. La policía no nos permite acercarnos al exmandatario. Vamos a ver si podemos hacer las cuestiones para que nos permita acercarnos. Señor Humala, no podemos escucharlo porque estamos lejos. ¿Podemos acercarnos un poco, por favor? ...que nos han permitido hoy día estar aquí presentes. Siempre he dicho que lo que no mata nos hace más fuertes. Y nosotros nos hemos unido más como familia. Nosotros no hemos sido en ningún momento acusados ni investigados por corrupción. No se nos está investigando por nuestra gestión de gobierno, como a otros sí. A nosotros se nos quiere investigar y se nos investiga por nuestro origen. Y nosotros estamos enfrentando, como después de décadas lo hace un presidente del Perú, quedándose en el país con su familia y enfrentando cara a cara cada investigación que se hace. Nosotros nos quedamos aquí. Acá están nuestras raíces. Acá está nuestra historia como familia. Y vamos a demostrar toda esta injusticia que se ha venido haciendo contra nuestras familias. Una cosa es el juicio mediático que ya está en la etapa del hinchamiento. Pero otra cosa es el Estado de Derecho que todos debemos respetar. Es el debido proceso y el derecho a la honra que cada día se pisotea irresponsablemente. Nuestra familia agradece estas muestras de cariño que nos han dado durante estos más de nueve meses. Naim y yo salimos fortalecidos de esta prueba dura que la vida nos ha dado. Y queremos decirles que nosotros vamos a quedarnos en nuestra patria. A continuar construyendo países porque tenemos hijos y tenemos familia. Quiero decirles además que acabo de visitar al partido. He hablado con la militancia y les he mostrado nuestro agradecimiento. Nosotros hemos aprendido bastante en estos nueve meses. Y hemos entendido muchos aspectos más en la vida. Que creo que los gobernantes deben aprender para ser más sensibles al dolor de las personas de nuestro pueblo. Eso es lo que quería decirles a todos ustedes. Agradecerles toda esta paciencia. Jalarles las orejas a todos los que se han metido en mi casa sin mi autorización. Pero entiendo que también es por el calor de la chamba. Pero eso nos demuestra que también la prensa debe actuar con responsabilidad. Deben respetar. Porque respeto guardan respeto. Muchas gracias a todos. ¡Un saludito! ¡Presidente! Bien, entonces han sido las palabras del expresidente Ollantumala. Acompañado por su esposa Nadine Heredia. Han salido al frontis de su casa. Han saludado a los medios de comunicación y militantes congregados en este punto. Y proceden en estos momentos a ingresar al inmueble ubicado en la calle Castrat. Acá en el distrito limeño de Santiago de Surco. Donde por cierto continúan las medidas de seguridad muy fuertes. No se permite la llegada de los periodistas hacia la zona de ingreso a la vivienda de Ollantumala. Pero este es el panorama que se ha vivido. Véase la seguridad que se encuentra en estos momentos. Donde justamente se está resguardando el inmueble de Ollantumala. Personal de la policía de seguridad del estado. El presidente ha remarcado que va a mantenerse en el país. Y que va a afrontar esta investigación que se le sigue por presunto lavado de activos. Y también por cierto ha efectado una crítica a los incidentes suscitados en hora de la tarde. Respecto al ingreso de periodistas a su inmueble. En momentos en que se producía la llegada de su esposa Nadine Heredia a su domicilio acá en Santiago de Surco. Respetos, guardan respetos. Y en todo caso ha comprendido en cierta forma el trabajo desarrollado por los periodistas. Respecto a esta cobertura relacionada a su liberación y la liberación de su esposa por disposición del Tribunal Constitucional. Desde Santiago de Surco, Josefina. Regreso contigo en Estudios Centrales. Julio, muchas gracias. Primera imagen entonces. El expresidente Ayantamala junto con su esposa Nadine en Libertad. Y le ha dicho que han salido fortalecidos Nadine y él de esta prueba dura que la vida les ha dado. Ha señalado que ellos no están siendo juzgados por la gestión de gobierno sino por su origen. Ha hablado de un juicio mediático también. Y ha dicho que acaba de visitar a su partido y les ha agradecido por el apoyo que le han dado. Vamos al tema que está.